¿Cómo podemos ayudarnos con la inteligencia artificial para empezar de a poco a navegar este mundo? Mirá, hoy por ejemplo lo que es la banca tradicional o lo que sucede con las aplicaciones como las billeteras ya te acercan hoy un punto de lo que es la inteligencia artificial a través de la biometría. Creo que ya muchos cuando abrieron, no sé, algún conbanking o alguna aplicación en alguna billetera virtual tuvieron el proceso de onboarding, que te hace la fotito de la cara, vos completás información, te piden alguno en la foto del DNI, bueno, te simplifica pasos, por ejemplo. Te ayuda mucho a simplificar pasos que quizás antes tenías que ir a una sucursal a firmar billones de documentos. También podés, a ver, si te querés sentar a programar o a desarrollar, porque también hoy existen, existen, tecnologías como Python, que es algo que se usa mucho para el desarrollo interno de procesos, por ejemplo. Podés estudiar, que es más, hoy se viene mucho para eso en distintas carreras. Lo podés sumar en lo que quieras, lo podés usar en marketing. En el marketing también se usa muchísimo, que son los famosos videos que se usan con inteligencia artificial, o dar cursos, si querés dar cursos y aprender. En el mundo de las finanzas, por ejemplo, lo que se usa hoy muchísimo, tenés esto, el uso de la biometría, tenés simplificaciones internas. En el trabajo, por ejemplo, hoy lo que se usa es para hacer campañas comerciales. Mirá. Yo, la inteligencia artificial, la usás como una base de datos donde vos vas almacenando información, y de esa información se va construyendo. Es como que se forman algoritmos lógicos, esto es lo que es la inteligencia artificial, y en base a eso es lo que vos le vas dando instrucciones, de decir, che, a ver, como asistente, ¿cómo me puede ayudar a mí en la vida diaria como una asistente para facilitarle la vida a la gente? Vieron que a veces están los chatbots. Sí. Lore, ¿cómo te va? Carlin te saluda, buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Te quería hacer esta pregunta, ¿puede llegar a reemplazar al ser humano? No sé si a lo mejor ya lo está haciendo, o hay empresas que han dejado, qué sé yo, a personas de trabajar por la inteligencia artificial, pero ¿puede esto ocurrir o ser más fuerte en el futuro? Puede ser más fuerte, sí. Puede llegar a reemplazar algunas posiciones, eso es real, pero porque lo que va a hacer es automatizar. La idea es que la inteligencia artificial no va a dejar de depender de acciones e instrucciones que le dé el ser humano, porque, a ver, lo que hace, tenés distintos tipos de inteligencia artificial, ¿no? Tenés desde lecturas de imágenes como desde lectura de información y en base a eso vas construyendo un montón de caminos, pero siempre va a depender de alguien, de un ser humano, porque va aprendiendo sobre las redes neuronales similares a una persona, pero nunca va a ser igual, entonces vos podés construir máquinas, podés construir robots, podés construir, no sé, los mismos drones, por ejemplo, que se usan en la agricultura para ser sembrado, para lo que necesites. Entonces, siempre va a depender de un ser humano, porque el ser humano es el que le va a dar las acciones. Entonces, es como que sí puede llegar a reemplazar en algún futuro posiciones, pero ahí es donde está el juego que hoy vas a tener que ayornarte como en tu posición, en el trabajo que sea, porque, por ejemplo, podés crear hoy capacitaciones y cursos online y quizás sos vos la imagen, pero es una inteligencia artificial que habla por vos, vos le vas a dar el texto. Entonces, es como que tenés un amplio mundo que podés aprender y que podés desarrollar, que la realidad es eso a donde se va hoy, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, nosotros hoy en las finanzas, yo trabajo mucho con lo que son vintage y con lo que son billeteras, son negocios que necesitan sí o sí de una inteligencia, porque los negocios son distintos, la gente piensa distinto, el mundo está cambiando, las inversiones. Bueno, las criptomonedas, sin ir más allá, por ejemplo, de lo que viene por detrás, de lo que es blockchain, eso se maneja con inteligencia artificial. Claro, es una inteligencia artificial.